Hola, qué pena, no creo yo que Telcel tenga necesidad de robar, y de plano son ladrones. Una tarjeta de 500 pesos de Telcel, que solamente da 250 pesos, y nadie le explica a uno por qué hacen esto. Todo está con letras chiquitas en la página de Telcel.com. Pero esto, como ustedes lo vieron, es un vil robo por parte de Telcel.